Y ahí que pues si tú como están, espero que estén bastante bien, estamos de regreso con un nuevo video, esta vez de Titanfall Es un gameplay de captura a la bandera y bueno, es un gameplay comentado, no es en vivo esta vez, también les voy a comentar varias cositas Y bueno, pues ya hace bastantito tiempo que no he jugado Titanfall, ese gameplay ya lo tengo hoy guardadito Y pues sí, les había dicho que era malo con el sniper y todo, pero bueno, ya saben que lo que dicen por ahí, que la práctica hace al maestro Entonces, pues sí, he estado jugando un poquito más con el sniper y pues ya más o menos me defiendo poquito, ¿no? Entonces pues bueno, espero que disfruten esa partida de fondo, que a mi parecer es una partida bastante buena No les quiero decir el resultado, pero bueno, es bastante buena Y bueno, antes de comenzar a hablar sobre este tema, pues que ya pudieron observar en el título del video y al principio y todo Pues les tengo que dar las gracias a todos, porque he visto, bueno ahí en las notificaciones de YouTube Este, me aparece que bueno, muchos, muchos de ustedes están compartiendo los videos Y están dando like aparte, entonces he visto pues más actividad de ustedes, ¿no? en el canal Entonces, pues la verdad, muchísimas gracias, porque la mejor, la mejor y casi casi la única forma de crecer aquí Y es compartiendo los videos, o sea, así, de vos, o sea, tú ves un video, lo compartes, lo recomiendas, etc. No, pues, o sea, así crecemos todos, ¿no? a todos nos conviene estar así Entonces, pues muy agradecido con todos ustedes, los que les dan like, los que comparten el video y todo Pues sí, muchísimas gracias por ello Y bueno, ya vamos a, voy a empezar a comentar un poquito Sobre pues, que sí he tenido algunos problemas con los videos Este, primero, la primera cuestión del problema de video es en cuanto a la calidad del mismo ¿Por qué? Porque bueno, yo, antes yo utilizaba el Sony Vegas Pro 13 para editar y renderizar los videos Pero lo que pasa es que este programa me ha estado dando muchos fallos La verdad es que, por ejemplo, algunas veces, este, cuando yo renderizo El audio está como desincronizado del video No sé si alguno de ustedes se habrá dado cuenta en los videos anteriores Que a veces es como, pues, que eso pasa, ¿no? Que el audio se oye después de que ya pasa la cosa, o no sé Y no es cosa de la grabación, porque ya he estado checando el video grabado que tengo Con el video, este, pues, ya renderizado Inclusive, dentro de cuando ya, cuando estoy editando el video No se nota, pero ya cuando está renderizado Ahí sí, este, ya se nota el cambio Y luego aparte, se ve muy oscuro Muy oscuro el video, no sé si se habrán dado cuenta Por ejemplo, en el primer video de Minecraft que le subí Este, pues, estaba un poco más oscuro Y no era porque tenía el brillo bajo Sino, de hecho, tenía el brillo 75% Pero, pues, definitivamente es el programa de edición Y es la renderización Porque al momento de editar, se veía todo bien Pero, bueno, entonces creo que este problema ya lo Solucioné descargando un nuevo programa para la edición Que es el Adobe Premiere Y, pues, que, bueno, ahora mismo me estoy acostumbrando a él Estoy viendo, pues, todo lo que tiene, ¿no? La forma de editar, de todo, es diferente Inclusive, diría que es un poco más complicado de utilizar Que el Sony Vegas Pero, tiene las, casi, pues, tiene las mismas funciones Entonces, pues, ya me estoy acostumbrando a él A algunas transiciones son diferentes Entonces, pues, espero que no se note mucha diferencia Yo creo que no, creo que se nota casi igual La intro y la outro que van a ver después Creo que se nota casi igual Entonces, pues, estoy Ya he hecho varias pruebas con este programa Con el Adobe Premiere de renderizar Y, hasta el momento, no he notado, pues, ningún problema con el brillo Ningún problema con desincronización de audio Todo está perfectamente bien Y, pues, espero que así sea, ¿no? Que todo esté bien después, ¿no? Entonces, pues, sí, estoy probando este programa Este video que están viendo, pues, sí Está, obviamente, editado y renderizado con el Adobe Premiere Y, pues, en serio, le recomiendo más el Adobe Premiere También he tenido varios problemas con este, con el Adobe Premiere Pero es por otras cosas No es problema de renderización y todo Ah, y luego, aparte Este, el Sony Vegas no me renderizaba bien En cuestión a la tarjeta de video O sea, tú cuando renderizas un video Bueno, para los que no sepan Este, utiliza el procesador de la computadora Pero también puedes utilizar parte de la tarjeta gráfica Entonces, esa opción no me funcionaba en el Sony Vegas Entonces, ¿qué hice? Pues, ya, nada más, bueno Nada más hay un formato de video En el cual puedo utilizar Este, la aceleración por tarjeta gráfica En el Sony Vegas Pero lo que pasa es que Ese formato se ve más oscuro de lo normal Si de por sí salen oscuros los videos Ahora más así, pues, no Entonces, no me conviene para nada Entonces, pues, ya, tengo una buena computadora Tengo todo lo necesario Pues, bueno, mejor cambio el programa de edición Tengo que cambiar toda la computadora No lo creo Entonces, pues, sí Me estoy acostumbrando un poquito al off-premier He hecho algunas pruebas Me renderiza ya muy rápido Como debe de ser Este, por ejemplo, un video de Yo qué sé, que dura 6 minutos Si lo renderizo a resolución de 720p Dura un poquito menos En renderizarse de lo que dure el video Y si es en 1080p Dura casi lo mismo Que lo que dure el video en renderizarse Entonces, pues, está bastante bien Me ahorro mucho tiempo Y aparte Bueno, que parece que estoy viendo este programa Pero no, es que Es cierto Porque este programa nuevo El Adobe Premiere Este, tiene un formato De video Especial para YouTube O sea, es una plantilla Como en el Sony Vegas Hay varias plantillas De que renderizar el MP4 Que renderizar el WMB Lo que sea Pues aquí hay una plantilla Que te permite renderizar Este Pues, específicamente para YouTube Entonces Eso quiere decir Que voy a tardar menos En que se procese el video Una vez que lo haya subido Por ejemplo, subo un video Y ya después de unos 3 o 4 minutos Se va a procesar O sea, más rápido todo Entonces, pues, sí Bastante contento por ello Espero que me funcione bien Porque esta es la primera vez Que renderizo un video completo Ya con audio Con intro Outro Todo lo que sea Para subirlo a YouTube Y aparte, pues, he visto Que pesan Que no pesan mucho O sea, pues, está bien Y la calidad O sea, la comparación Entre calidad Y peso Pues, está bastante bien Entonces Pues, esto sería todo En cuanto a A problemas de video En cuanto a calidad del video Luego, otro problema Que he tenido Pero con el canal Más específicamente Que con los videos Aunque también se refiere A los videos Pues, es el tema Del copyright Que pasa Aquí, pues, está apareciendo Una imagen De lo que está ocurriendo En mi canal Y, pues, sí Que dice que necesito Que para activar Ciertas En la parte superior Pueden observar Que Para Que me dice Que para activar Ciertas funciones Mi cuenta debe estar En regla ¿Qué? O sea, que mi cuenta No está en regla Pero ¿Por qué? O sea Siento que Siento que este es un fallo ¿No? O sea No es posible Porque todo está bien Abajo todo está en verde Y luego aparte La La segunda sección Hay tres Hay dos opciones ¿No? De copyright Y de licencia ¿No? Bueno, pues Yo me acuerdo Que antes había Una tercera opción Ahí Que era lo de strikes Y bueno Y ahí todos saben Que los strikes Pues en YouTube Es como Es como apocalíptico En el tema De los strikes ¿Por qué? Porque ya saben todos Que al tercer strike Te eliminan La cuenta De YouTube Entonces Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo que no tengo La opción De los strikes? Bueno, yo espero Que sea una actualización De YouTube Y que ya haya desaparecido Esta opción Y que solo Si tienes algún strike Te lo van a decir Pero Se me hace Bastante extraño Porque Un día antes Este Me aparecían En alguno de los videos Que obviamente Luego, luego Los eliminé O sea, dije No, no, no ¿Qué está pasando aquí? Los eliminé Y a punto De todas maneras No eran videos Pues tan importantes ¿No? Entre comillas Y que tenían copyright Entonces Ustedes Que me ayuden Que me ayuden Con este tema Porque Que me pongan En Twitter Pero para todos Aquellos que tengan Un canal de YouTube Y que esté Este, pues Ahora sí Que en regla Todo su canal Que esté bien Sin copyright Ni nada Este, que Me pongan Una captura De pantalla Este Pues Como lo tienen Ustedes ¿No? Si cambian Alguna cosa O no Porque Pues si Tengo algún problema Pues necesito Checarlo rápido Porque Pues este canal Me interesa muchísimo Llevamos mucho tiempo Aquí No quiero perder Este canal Por O sea No, no quiero hacerlo Si es lo que más me gusta hacer Y perder el canal Pues como que no Entonces pues voy a estar pendiente De ese tema Espero que todos ustedes Me ayuden a A resolverlo Porque Pues si Es algo bastante Importante Y delicado Ese tema Pero bueno Pues ya viendo Una vez Este Estos Estos dos problemas Principales Que es lo del video Y arregle Este Utilizando Un nuevo editor De video Esto pues Espero que me ayuden A solucionarlo Y bueno Aparte yo había comentado Ya entrando a otro tema En la sección de comentarios De un video Que había subido Les dije Que me iba a cambiar De compañía de internet Y pues bueno Ya me iba Yo estoy ahorita Con Telmex Y me iba a cambiar A la compañía Que se llama Unity No sé si alguno De ustedes la conozca Pero bueno Ya fui a Ay Se me apagó la pantalla Que llevo aquí 10 minutos hablando Bueno pues ya Ya fui a A checar esto A Unity Para cambiarme De compañía de internet Y todo Y pues Oh sorpresa Que me ofrece Porque yo iba a instalar Tienen fibra óptica Hasta 100 megas Y yo iba a instalar 20 megas Entonces Que Pues ahí tienen En el módulo Donde vas a pedir Información Y donde vas a A solicitar Pues la instalación De tu De tu internet Esta Está una computadora Para que tu Cheques pues Para que hagas una prueba De velocidad de internet Para que cheques La internet que tiene Y todo Bueno pues yo hice la prueba En speedtest.net Donde se hacen las pruebas De internet Para ver la velocidad De subida y de bajada Y Oh sorpresa Que la velocidad De subida Es de 1 mega O sea Se supone que De hecho Esa computadora Tenía 20 megas De prueba O sea Lo que yo Justamente Lo que yo quería Contratar Entonces si se supone Que la velocidad De subida Es un cuarto De la velocidad De bajada Debería de ser 5 megas Entonces me están robando 4 megas O sea Obviamente No iba O sea No iba a contratar eso Aparte De que está carísimo O sea Me cuesta como 900 pesos al mes Por 20 megas O sea Axtel Por 900 pesos Más teléfono Todo lo que tu quieres Te dan 100 megas De subida Y de bajada ¿Si? O sea 100 megas De bajada Y 100 megas De subida Aquí Unity 20 megas De bajada 1 mega De subida O sea Que miseria Bueno Mejor nearlo Porque Telmex Está peor Pero bueno 1 mega De subida Por 900 pesos Al mes Pues no No me conviene O sea Iba a hacerlo Ya estaba todo Planeado Todo Hasta les dije Por Twitter Y todo Pero Pues no No me convence Para nada Entonces Pues me voy a quedar Con Telmex Telmex Tengo una porquería De conexión con ellos Tengo 2 megas De bajada Y punto 3 de subida Pero Bueno Por lo menos Lo tengo Las 24 horas del día Cuando yo quiero utilizarlo Y pues si Telecable Este que Pues si También Unity Tiene la fama De que Todo mundo dice Que si no Falla una cosa Falla la otra Que falla la televisión Que falla el internet Que falla el teléfono Entonces Pues no Sinceramente No me conviene Entonces Yo prefiero Esperarme Por ejemplo A que venga Axtel Y contratar Su fibra óptica Que estar con el pendiente De a ver Que día se me descompone El internet O sea No Y con Telmex A lo mejor Muchos de ustedes Se quejarán De que les falla Pues a mi El Telmex Son muy pocas veces Las que me ha fallado Y si me falla Luego luego lo componen Y por lo menos Pues les digo Tengo Las 24 horas del día El internet ahí activo Para lo que yo Quiero utilizar O sea Habrá lag en los juegos Tendré lag al ver videos En En alta definición Lo que tú quieras Pero bueno Pues por lo menos Tengo la conexión constante Cosa que Unity A lo mejor No tenía asegurado eso Pero bueno Creo que esto Es todo lo que Les tengo que comentar También ayer subí Bueno no ayer Creo que antes No sé cuándo Voy a subir este video Pero bueno El video anterior Fue de Call of Duty Black Ops 2 Bueno hacía bastante tiempo Que no jugaba Call of Duty Black Ops 2 Este Nada más Jugué la primera partida Y la grabé Así Entonces pues Espero que les haya gustado Aquí al final Aquí abajo en la descripción Del video O al final En la outro Aparecerá la opción Para que vayas Y veas ese video Si aún no lo has visto El video de Call of Duty Black Ops 2 Que fue una partida Muy buena La primera partida Que jugué Y fue muy muy buena Me gustó muchísimo Me divertí muchísimo Grabándola Entonces pues Aquí en la descripción Del video Estará El video anterior Es esa O al final En la outro Y bueno Y bueno pues También comentarles Sobre esta partida Que es a Sniper Que bueno Ya comenté un poquito Al principio Pero no detalladamente Que lo quiero hacer ahora Pues sí que Tire for Lo he estado jugando Bastante Es un juego Que realmente Me está gustando Muchísimo Y pues ahorita No he tenido tiempo De jugar Se viene semana De exámenes Estoy ahorita Más pendiente Con Con la edición Del video O sea con todo Lo del video En vez de jugar Y pues que sigo Es mi trabajo No tengo que hacerlo Y pues no O sea A lo mejor dirán Ay que flojera No sé Pero o sea Me divierto Me distraigo Viendo todo este tipo De cosas Y luego ya cuando Lo resuelvo Me siento a gusto Conmigo mismo Bueno entonces Les decía del gameplay Pues una partida Sniper Yo era Soy muy malo Con el Sniper En todos los juegos Este bueno En Halo más o menos Pero ay 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 Si soy malo Si soy malo Entonces aquí Pues ya me estoy Acostumbrando un poquito Más A este juego Y pues están siendo Partidas bastante buenas Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video La partida de fondo Más que nada Que se les haya entretenido Y pues Compártan ese video Y denle like Como todos ustedes Han estado haciendo A lo largo de este tiempo Que en verdad Ayuda muchísimo Si en verdad Queremos crecer en este canal No hay otra forma De compartir Y darle like Esas dos cosas Más que agregarle favoritos Lo que tú quieras Eso es lo que más ayuda Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video como ya les había dicho Ayúdenme a arreglar Este problema de YouTube Si es que tengo algún problema Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós